Iones, hipo-ito O ito Ito, se formulan igual que los atos pero elementos de desplaza, cuatro lugares a la izquierda Entonces, aquí te viene el hiposulfito El azufre está en el seis, le resta cuatro, está en el dos Entonces, ¿cuántos tiene que ponerle? Dos, y sobran dos cargas negativas Hipobromito Yo si tengo un niño le voy a poner hipobromito Le voy a destrozar la vida, pero bueno El bromo está en el siete, pero como una excepción pasa el cinco Le resta cuatro más, porque es hipo-ito y solo tiene una carga Así que con un oceno que le ponga Ya vale Y también dicen de choque Gracias por ver el video